El próximo 2 de mayo, primer acto oficial en la Plaza General Belgrano de Cuadro Nacional en recordación de una fecha muy triste para la historia argentina. Sí, efectivamente, bueno, gracias a Dios después de tanto pelearla, hemos logrado que se oficialice el acto del 2 de mayo, el hundimiento crucero belgrano. Creo que hicimos entender un poco la situación de que reconozcan que el día 2 de mayo en el hundimiento del crucero, en el crimen del hundimiento del crucero, tuvimos la mayor cantidad de bajas en todo el conflicto bélico con Gran Bretaña. O sea, ahí hubieron 323 soldados argentinos que vieron su vida, o sea que estamos hablando más de un 50% del total de las bajas que hubieron en todo el conflicto. Así que creo que es merecedor esto, que se logró algo muy importante y faltaría la parte más también importante que sería poder terminar esa plaza como tiene que ser. A las 11 horas del día 2 de mayo están invitados todas las autoridades municipales, autoridades militares, creciásticas, todo el pueblo en general. Contamos con al invitado, o sea, se va a contar con banderas de distintos colegios, de todo, así que bueno, la grata presencia de la banda de música, como todos los años, esto es muy muy importante que tiene mucho dolor para nosotros.